Hola, buenas, hoy día 25 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el 4 de oro, si es que se encuentra ni más ni menos que aquí en Ambarino. Justo en el centro encontraréis una cabaña y en la misma ventana encontraréis la carta. Dicho esto, lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y chao chao. Gracias.